Bueno amigos que están en la prensa televisiva, en la prensa radial Gracias a la gente de Argentina, en Chile, hemos estado en Chile, en Argentina, en Bolivia ¡Y aquí están! ¡Vamos! ¡Increídos el amor! Con esta canción, a mi manera Con mucho cariño, con toda mi gente linda De tu amiga, tú mi linda La dulzura del amor ¡Eso! Si tú me quieres, si tú me amas Mi linda, mi linda La dulzura del amor Y voy directo a tu corazón, mi amor ¡Eso! ¡Eso es el silo man! Para conquistar el corazón del pueblo peruano ¡Salud! ¡Traspando a mi manera! Quiero amar sin condición Y nunca más llorar ¡Dice! Y en la vida me engañó ¡No volveré a sufrir! ¡Cántalo! Quiero amar sin condición Y nunca más llorar Y en la vida me engañó ¡No volveré a sufrir! ¡Coincen! ¡Vamos! ¡Cantamos! Te amaré a sufrir! De que sirve este amor ¡Dice! Solo era para ti ¡Vamos ahí! Y tú traicionaste ¡Cantamos! Te amaré a mi manera ¡Cantamos! De que sirve este amor Solo era para ti Y tú traicionaste Y tú traicionaste ¡Y levante la mano! Cuando se ama Se ama sin condiciones Pero tú no supiste amarme Ahora se amaré a mi manera ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cantamos! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡La palma está arriba! ¡Eso! ¡La mano está arriba! ¡La palma está arriba! ¡Quién me tiene! ¡Ámame, ámame! ¡Pésame, pésame! ¡Uy! ¡Me abrazas! ¡Uy! ¡Gente, llene! ¡Oh, oh! Quiero amar sin condición Y nunca más llorar Y en la vida me engañó No volveré a sufrir ¡Cantamos! Quiero amar sin condición Y nunca más llorar ¡Salud! Y en la vida me engañó No volveré a sufrir ¡Y la mujer es como canta fuerte! Que amaré a mi manera ¿De qué sirve este amor? Solo era para ti Y tú traicionaste ¡Cuánta! ¡Llamaré a mi manera! ¿De qué sirve este amor? Solo era para ti Y tú traicionaste Y tú traicionaste ¡Eso! ¡Y con la voz de su vida! Y ahora ¡Llamaré a mi manera! ¡Llamaré a mi manera! ¡De qué sirve este amor! ¡Sí! 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 Solo era para ti Y tú traicionaste ¡Eso! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡La cerveza! ¡Toma! 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 ¡La chilita! ¡Toma! ¡Toma! ¡La cerveza! ¡Toma! Ahora sí Te voy a enseñar Cómo se ama de verdad ¡Y un Diosco! ¡Eso! ¡Uy! ¡Guantita, guantita! ¡Eso! ¡Guantita, guantita! ¡Eso! ¡Guantita, guantita! ¡Eso! ¡Y un Diosco! ¡Con bórteme, hermano! ¡Con bórteme! ¡Porque la noche se viene el castigo! ¡Llora! ¡Como siempre se bajó! ¡Américo! ¡Paz! ¡Con mucho cariño para toda mi linda gente De Santa María del Valle ¡Gualuco! ¡Un cariño! ¡Y para la familia dormosa! ¡Y ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Y los gualuqueños! ¡Llapas arriba! ¡Eso! ¡Llapas arriba! ¡Eso! ¡Llapas arriba! ¡Eso! ¡Llapas arriba! ¡Llapas arriba! ¡Llapas arriba! Chile, China, Argentina Muchísimas gracias Subi linda Subi linda Subi linda Y los engreídos en amor Gracias Rubensito